Santo Evangelio, sábado 26 de julio de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30 Les propuso otra parábola El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue Pero cuando creció la hierba y llevó fruto, apareció también la cizaña Los criados fueron a decir a su amo No sembraste buena semilla en tu campo ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo Un hombre enemigo hizo esto Los criados dijeron ¿Quieres que vayamos a recogerla? Les contestó No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega En el tiempo de la siega diría a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en haces para quemarla Pero el trigo recogedlo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 3.